A esta hora vamos a hacer un contacto nuevamente con nuestra querida Clara Vega. Clara se encuentra, ya lo vean ustedes hace minutos, en Cancillería dándole cobertura a este importante encuentro contra el fascismo. Y es que hace 20 años Venezuela vio el rostro, el peor rostro, si se puede decir, del fascismo con aquel golpe de Estado orquestado contra el comandante Hugo Chávez. Derrotado hace 20 años por el mismo pueblo heroico, pueblo que hoy reivindica esas luchas y que es ejemplo para el mundo. Y por eso tenemos un importante grupo de invitados internacionales que han venido a Venezuela a conocer de esta historia. Clara le está dando cobertura, le damos el pase inmediato. Clara, estamos contigo. Como lo comentas, Laudelino, estoy con uno de los invitados, de esos 200 invitados internacionales que participan en esta cumbre internacional contra el fascismo. Ya lo decías, se conmemoran 20 años del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, donde la extrema derecha mostró su verdadero rostro. Y el fascismo es su nombre. Pero hoy queremos nosotros conocer esa mirada de los diferentes países. En particular, hoy se encuentra conmigo Jorge Elbaum, de Argentina, quien es periodista y sociólogo. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro hoy en un evento tan importante para Venezuela, pero también para el mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy contento de estar acá en esta actividad que para los latinoamericanos es tan relevante, recordando efectivamente el intento brutal y salvaje de golpe del 11 de abril del 2002. 20 años después, como bien se dijo recién hace un rato, no hay un 11 de abril, sino un 13 de abril, cuando las mayorías populares de este país, y nosotros los veíamos de Argentina en ese momento, salían a las calles para defender la democracia y el gobierno en aquel momento del comandante Hugo Chávez. Fíjese que usted acaba de dar en la clave para la siguiente interrogante, porque en Venezuela hace 20 años vivimos un silencio mediático. Es decir, los medios privados se sumaron al golpe y silenciaron lo que estaba ocurriendo. El pueblo, en desesperación de saber dónde estaba el comandante Hugo Chávez, salió a las calles, y eso fue también parte de lo que ustedes pudieron ver. Pero, ¿qué otra mirada? ¿Qué se sabía en Argentina, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela? Lo que se percibió en aquel momento es que había algo de que estaba siendo montado desde los medios de comunicación masiva, porque había algo de escenificación. Tratar de alguna manera de mostrar algo que no tenía correlación con la gente en la calle, el golpe me refiero, sino por el contrario. La gente en la calle que se mostraba se veía defendiendo a un gobierno nacional que había ganado por elecciones. Es decir, había una contradicción entre las dos escenas que aparecían. Y que tarde o temprano nos dimos cuenta, obviamente, de que los medios de comunicación fueron parte de esa ofensiva fascista, que hoy por hoy también la vemos en distintas partes del mundo. Hoy estamos atravesados por una lógica comunicacional que está dirigida, desde mi punto de vista, por el Pentágono y por Hollywood, que pretenden convencernos de situaciones en el mundo que no suceden, o que son en lo contrario de lo que realmente sucede. Pienso, por ejemplo, el conflicto que hay hoy en Eurasia, de que nos venden una realidad tendencializada, suprimiendo la posibilidad de los ciudadanos del mundo de ver otra campana, por ejemplo, de los medios rusos. En Argentina, digamos, no llegan muchas veces los medios. Y bueno, ahí es lo mismo que de alguna manera pasó en el 2002, porque los actores son los mismos. Está el fascismo de un lado y están las grandes mayorías de los pueblos del otro, tratando de resistir a los poderes concentrados, que de alguna manera tienen, sin duda, un origen, desde mi punto de vista, humilde en los Estados Unidos, que pretenden comandar, mediante modelos de injerencia, la realidad de nuestros países. Enhorabuena, tenemos el ejemplo de eso que sucedió hace 20 años, y me refiero al 13 de abril, para que nuestros pueblos puedan sentir de que existen dignidades, y que existen también gobernantes, como el comandante Chávez, que puso en juego su cuerpo, su vitalidad, su esfuerzo enorme, para recuperar lo que obviamente le corresponde a las grandes mayorías populares, y que es la democracia. Fíjese que ha dicho usted también algo muy importante, y es como la mediática, ¿no? También la narrativa es una forma de tener injerencia y hasta criminal. En algunos países ocurrió hace 20 años en Venezuela, y eso también permite hacer algunas reflexiones de cómo desde los pueblos, desde ese ejemplo que pudo haber dado el pueblo venezolano, ese 13 de abril, porque cada 11 tiene su 13, eso pues, ese día se concretó. Y hoy día, 20 años después, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la reflexión para otros pueblos? Lamentablemente la reflexión es que los medios de comunicación masiva hoy, a nivel global, son parte de la guerra. Son los actores centrales de la guerra. La guerra total, la guerra híbrida, la guerra comunicacional, es una de las formas que asume la violencia fascista en el mundo. Y creo que las mayorías populares de los pueblos tenemos que darnos modelos de comunicación alternativa que desafíen ese pensamiento único que se nos pretende imponer de las grandes cadenas, que además compran periodistas, compran medios, compran publicidad, y compran una orientación política para nuestros pueblos. Entonces, creo que es la hora, y en homenaje también a estos 20 años, de reflexionar los ciudadanos latinoamericanos, el pueblo latinoamericano, de qué medios nos merecemos, y quiénes deben ser los dueños, en todo caso, de esos medios. Fíjese, muy importante eso, porque sabemos cómo se mantiene el hegemón en los medios de comunicación. O sea, es cómo empoderarse de esos espacios. ¿De qué manera? ¿Cuál sería la ruta? Hay dos caminos, me parece, que son paralelos. Por un lado, elevar la capacidad de pensamiento crítico de los ciudadanos para poder darse cuenta del engaño y de la manipulación que realizan los medios de comunicación masiva. Es un elemento clave, y eso se hace en los barrios, en las barriadas, en discusión, en capacitación política, en formación ciudadana. Eso es imprescindible para poder ver, en todo caso, y poder descifrar cómo nos están engañando. Y, paralelamente, hay que desarrollar medios alternativos. Tenemos la obligación, como pueblos, como sujetos sociales de nuestros países, a tratar de articular en América Latina medios independientes de la lógica imperial. Si no llegamos a construir mediáticamente ese andamiaje, esa red de comunicación de los pueblos, vamos a estar sometidos a que, como está sucediendo tristemente ahora, se nos diga quiénes son los malos y los buenos en el mundo, cuando es exactamente al revés de lo que sucede. Quisiera, para ir cerrando la entrevista, hacer una reflexión a propósito de la cumbre, ¿no? De qué manera, desde la comunicación, hacerle frente al fascismo. Uno de los elementos es haciendo un desmontaje, demostrando el verdadero rostro de aquellos que abogan por una supuesta libertad, por la democracia, pero que en las acciones demuestran todo lo contrario. Entonces, desde esta cumbre, ¿qué se espera? ¿Cuáles pudiesen ser esos resultados para seguir encaminándose a la lucha directa y frontal contra el fascismo? Bueno, lo primero es esta articulación. Venimos gente de distintas partes del mundo, realmente. Nos estamos encontrando gente de aproximadamente 60 países que están llegando para esta cumbre para recordar, obviamente, memorizar y saber que puede volver a suceder que el fascismo es muy fuerte, lamentablemente, en el mundo, que es hoy la forma que asume el neoliberalismo a nivel global y que creo que este intercambio que vamos a hacer de pensar juntos cómo enfrentar a esa lógica es muy importante. Eso en principio, dialogar, construir redes, generar pensamiento crítico que permita enfrentar a esos poderes realmente que tienen mucho dinero y que creen que pueden comprar voluntades con dinero. Decirles que en realidad nosotros no estamos en venta, por un lado, y que vamos a seguir desarrollando formas alternativas de construir sociedades más buenas, más tiernas, más justas, más amables uno con el otro y donde el egoísmo no sea la bandera sino la solidaridad. La diplomacia de paz es una ruta. Sí, y de los pueblos, ¿no? Hay una diplomacia, si se quiere, de los países, pero tenemos que generar diplomacia de los pueblos, generar vínculos fuertes entre las sociedades civiles de nuestros países para poder estar preparados para las próximas ofensivas del fascismo. Agradecidos con su presencia en nuestro punto de encuentro. Si quieren ver algún mensaje al pueblo venezolano a propósito de estos 20 años. Sí, la verdad es que estoy acá en Venezuela emocionado viendo lo que significa un poder popular que está hoy en el gobierno. Muchos en Argentina, les puedo asegurar que muchísima gente, millones de personas, ve con admiración y como ejemplo el esfuerzo enorme que están haciendo ustedes como venezolanos resistiendo el injerencismo y el bloqueo feroz de los Estados Unidos. Agradecidos con Jorge Blau, quien es de Argentina, está participando en esta cumbre internacional contra el fascismo. Es producto de todo lo que se ha generado a propósito de la conmemoración de los 20 años del golpe contra el presidente comandante Hugo Chávez. Así están las cosas aquí en Cancillería. Nosotros tenemos que hacer una pausa con el compromiso de regresar con más información en nuestro punto de encuentro. Así es, seguimos nosotros en la Cancillería donde se lleva a cabo la cumbre internacional contra el fascismo a propósito de los 20 años del golpe contra el comandante Hugo Chávez. Un golpe que fue apoyado por los medios de comunicación. Los medios privados se alinearon y dieron también ese empujón para que se generara en nuestro país toda la zozobra, la incertidumbre. El 11 de abril no se sabía qué ocurría en nuestro país, pero hubo un pueblo que protagonizó esta historia. Y de allí entonces también surgen los medios comunitarios, los medios alternativos, que fueron esa gran fuerza que permitieron rescatar al comandante Hugo Chávez. Pero yo no voy a ser quien cuente esta historia, yo quiero que lo haga una de sus protagonistas, la diputada Blanca Ecauda, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro. Muchísimas gracias, de verdad es un honor estar acá. Diputada, fíjese que hace 20 años usted estaba al frente de Catia TV, uno de esos medios que hizo, que rompió ese silencio mediático, el cual nos impuso la mediática privada, la mediática también impulsada, aupada por la extrema derecha fascista, que demostró su rostro ese 11 de abril. Efectivamente, yo creo que de los artífices principales del golpe de Estado fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación colocaron toda la puesta en escena para justificar el golpe de Estado. Y le decían a los generales qué van a decir, jugaban qué rol tenían los partidos, qué rol tenía la iglesia. Todo lo que fue el montaje de ese simulacro, donde se pretendía condenar al comandante presidente Hugo Chávez como artífice de una masacre, estuvo orquestado por los medios de comunicación. Y de hecho lo confiesan al siguiente día, cuando celebraban el golpe, cuando celebraban la infamia hecha contra nuestro pueblo, decían, gracias medios de comunicación. Fueron articuladores y artífices quienes montaron la escena, porque gran parte de la estrategia de guerra fascista en este momento tiene que ver con los simulacros, con los falsos positivos. Y el papel fundamental, estratégico, está en el dominio de la opinión pública a través de los medios. En este país, en ese momento, había un despertar en la conciencia del pueblo. El pueblo se había convertido en protagonista. Nuestra democracia es participativa y protagónica. Y para lograr el protagonismo, un hecho fundamental es apropiarse de la comunicación. La comunicación humana por encima del dominio mediático, por encima de la dictadura mediática. Es el pueblo haciéndose efectivamente dueño de su palabra y buscando la verdad. Y por eso yo creo que si algo logró, permitió la victoria en esa jornada tan compleja de 11, 12 y 13 de abril, es el pueblo comunicador. Más allá de la experiencia que tuvimos todos, de medios comunitarios alternativos, de medios populares, el resurgimiento de las esquinas calientes, espacios donde la gente se comunicaba, tanto de radio como de televisión, como los periódicos comunitarios, que con Chávez, en ese inicio de la revolución, cubrió esa expectativa que tenía el pueblo, porque antes de la llegada del comandante Chávez, cualquier radio o televisora comunitaria era considerada ilegal, pirata y era perseguida. Es con el comandante Chávez, es con la revolución bolivariana, con la constitución del 99, que los medios comunitarios comienzan a tener legalidad, a existir y a asumir además un protagonismo. Pero digo, insisto, más allá del medio, más allá de la plataforma, es el pueblo que comunica. Es el pueblo que no se quedó expectante a ver qué pasaba a través de un televisor, escuchando la radio. Es el pueblo que salió a buscar la verdad y fue protagonista el once. También no pudieron montar todo el show que tenían con la idea de que la masa, la marcha que ellos habían planificado como una de las justificaciones para el golpe de Estado se iba a enfrentar a los francotiradores que ya ellos tenían. Iba a generarse todo esto, además para justificar que irrumpiera esa masa en Miraflores y asesinaran al presidente Chávez. No solamente era un golpe, era un magnicidio lo que tenían planificado. Pero resulta que el pueblo nunca se fue de Puente Yaguno. El pueblo estuvo ahí con su canto, con su voz, con su pecho, ahí en medio de que la balacera, en medio de las dificultades, nuestro pueblo no se retiró. Ahí estaban las camaritas, ahí estaban los teléfonos de un pueblo que logró en medio de ese enorme montaje mediático que se abriese una brecha para la verdad, para la vida y para la paz de la patria. El comandante Chávez siempre hizo referencia a esos hechos, pero también decía que de lo ocurrido se podían seguir generando algunas situaciones. El fascismo no iba a desaparecer porque el imperio norteamericano no iba a cesar en su afán de atacar al gobierno bolivariano. En ese sentido y en el marco también de estos 20 años de ese golpe de Estado, ¿cuál ha sido el aprendizaje y qué se ha venido haciendo para seguir luchando y ponerle un freno al fascismo? Que no solo ocurre en Venezuela, tenemos el mayor ejemplo en Ucrania, recientemente. Pero qué hacer y para que este ejemplo se replique en los otros pueblos del mundo. Tú decías Ucrania, en el 2014 cuando empezó todo el proceso del Maidán en Ucrania empezaron justamente la salida aquí, que fueron acciones guarimberas terribles que además estaban acompañadas de una campaña internacional de satanización, de criminalización de nuestro pueblo, de nuestro gobierno y de nuestro presidente. La gran diferencia es que aquí el presidente se mantuvo, lamentablemente, en Ucrania, quien estaba al frente de ese gobierno, ante la presión y la amenaza fascista, terminó yéndose del país. Aquí el presidente Nicolás, que es un obrero, que es un valiente, que fue el canciller de Chávez, que asumió ese legado, se quedó junto a su pueblo. Y logramos enfrentar en medio de toda esta campaña mediática y en algunos momentos quedándonos solitos, los venezolanos y las venezolanas, ante toda esa acción internacional, logramos enfrentar las dificultades y mantener la paz. Luego las siguientes guarimbas, aún más terribles, donde quemaron seres humanos en el 2017, el presidente Nicolás las enfrentó llamando a proceso constituyente, llamando al pueblo y logramos también como mágicamente, como milagrosamente, luego de la constituyente, luego de la elección, la paz inmediata. Es la participación del pueblo la clave, el fundamento. Nosotros estamos bajo una guerra multidimensional, multifactorial, terrible, que ha hecho mella, no sólo en la vida de nuestro pueblo, en el tema social, en el tema de servicios, en el tema económico, también en el tema ético, espiritual, ha buscado quebrantar la unidad del pueblo. Pero ha prevalecido la historia, la memoria y la moral, en medio de las dificultades y de que algunos sectores, justamente a producto de esta operación, han terminado perdiendo la fe y se han ido del país, o terminan no creyendo en la política. La política es fundamental para lograr construir el mundo nuevo, el mundo que queremos. El capitalismo está poniendo en peligro la vida misma del planeta. Quinto objetivo histórico del plan de la patria, salvar la vida. La destrucción del ambiente, la destrucción de la posibilidad de dejar a las nuevas generaciones un planeta en el que vivir. Pero ahora vemos el cuarto objetivo histórico, que es el tema del mundo multipolar. Hay un desequilibrio, hay una dictadura imperial impuesta, y es lo que estamos viendo. Y lo único que trae es guerra, por eso nos decía el comandante Chávez aquel 8 de diciembre. No faltarán quienes aprovecharán las nuevas circunstancias para intentar retrogradarnos a ese modelo que es el de la muerte. El neoliberalismo, el capitalismo salvaje, solo trae destrucción, guerra y violencia. Así que en este momento nuestra comunicación, la comunicación humana, la del pueblo que se encuentra, la espiritual, porque en ese clamor cuando logramos la victoria de Chávez, el grito unánime era queremos a Chávez, queremos a Chávez. Las lágrimas de hombres, de mujeres, de hombres que decían por nuestros hijos queremos a Chávez, que eran capaces de expresar su amor, te amamos, te amo Chávez. Porque si algo fue la comunicación del pueblo venezolano, en ese momento fue la comunicación basada en el amor. Un amor que nos permitía ir hasta el sacrificio por la defensa de la patria. Hoy más que nunca, la posibilidad de una comunicación verdadera, basada en la solidaridad, basada en el amor, en el respeto, en la fraternidad, es necesaria para que los planes de guerra, de violencia, de ocupación y de muerte del fascismo, no logren materializarse en nuestra tierra. Estamos por terminar la entrevista, pero no quisiera dejar por fuera una categoría que usted mencionó allí, las nuevas generaciones. Si sacamos la cuenta, algún joven que hoy tenga 22, 24 años, debe recordar muy poco lo ocurrido en el 2002. ¿Cuál es ese mensaje y aprendizaje o esa reflexión que puede quedar a estas nuevas generaciones? Y de hecho, aquellos nuevos comunicadores que quieren ejercer este rol, pero que tampoco comprendan la importancia de esa comunicación alternativa, de esa comunicación popular. Si nosotras y nosotros fuimos víctimas del gran poder mediático, hoy la amenaza sobre las nuevas generaciones de las redes sociales es realmente casi que espeluznante. Una cosa delicadísima, porque no es ni siquiera mentir, es borrar totalmente la realidad. Es sustituir la verdad por un simulacro. Es como hemos visto, se han creado todas las condiciones para una guerra y casi que borran el papel histórico del pueblo ruso contra el fascismo y terminan casi que asociando a Rusia a los nazis, aunque vemos que en Ucrania el nazismo está floreciendo. Nosotros tenemos la obligación con nuestros hijos, con nuestras hijas, con todos los jóvenes de la patria y las jóvenes de la patria, de construir y buscar con ellos una comunicación basada en la verdad, de tener un pensamiento crítico, hipercrítico a los mensajes mediáticos, a las redes sociales. Todas están dirigidas a quebrantar no sólo la unidad de la patria, a quebrantar la unidad de la familia y a quebrantar la integridad del propio individuo. Es un arma de disociación cognitiva peligrosísima para todo lo que es la vida del ser humano. No solamente digo en el terreno político, es en el terreno psicológico, es en el terreno social. Tenemos una tarea todos y todas por establecer esos vínculos amorosos, afectivos, pero además de pensamiento crítico, de reflexión seria con la juventud venezolana y mundial. Gracias diputada por acompañarnos esta tarde. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quedan muchos temas por allí pendientes. Definitivamente decir 20 años parece algo rápido, pero mucho que contar, mucho que rememorar y además reflexionar producto de lo que fue ese golpe criminal contra el comandante Hugo Chávez y su pueblo, que siempre lo acompañó. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por tener esta experiencia que es un aporte para la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por su sintonía. La invitación es que mañana nuevamente se coloque allí frente a la pantalla o al dispositivo móvil y no pierda detalle de esta revista informativa a nuestro punto de encuentro. Con libertad, amor y convicción, hasta mañana.